Desde que me mordió esa araña, solo he tenido una semana, en la que sentí que mi vida era normal, y esa fue cuando tú la descubriste. Cuando arruinaste el hechizo para que todos olvidaran que Peter Parker es Spider-Man, empezaron a llegar visitantes de cada universo. Hola Peter, tú no eres Peter Parker. Perdón, ¿cómo dijo que se llama? Doctor Otto Octavius. No, ya en serio, ¿cuál es su nombre? Llegaron otros, y tenemos que enviarlos de regreso, así que resuelvan este desastre. Sabes, todo esto fue tu culpa. Yo me sé un par de palabras mágicas que empiezan con, por favor. Por favor, resuelvan este desastre. Vas directo a la oscuridad. Luchar con fantasmas. ¿De qué hablan? Todos murieron combatiendo a Spider-Man. Es su destino. Lo siento. Sí, también yo. No. Debe haber otra manera. No la hay. Son un peligro para nuestro universo. No me lo van a arrebatar. Peter. Sufres. Tienes todo lo que quieres. Mientras el mundo te obliga a elegir. Todo esto es mi culpa. No puedo salvar a todo el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están empezando a cruzar. Y no puedo detenerlos. Y no puedo detenerlos.